... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Conseguir. Que algunos hermanos nuestros. Niños. Jóvenes y adultos. Que se han preparado para esto. Y han pedido a la Iglesia que los reciba. los vamos precisamente a dar a través de la imposición de mis manos, el sacramento de la confirmación y luego a los que hacen la primera comunión recibirán por vez primera el pan eucarístico, Jesús, que se queda para nosotros como verdadero alimento de vida. Pero antes de comenzar estos santos misterios, reconozcamos que somos pecadores y pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cantamos Señor, ten piedad. Cristo en piedad, Cristo en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos, la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, escuchemos ahora con atención la Palabra de Dios. Los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Somentámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su templo y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, compresivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Los pacíficos son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. De pie. Aleluya, aleluya, alabemos a Cristo Rey. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. Aleluya, 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 alabemos al Señor. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio. A participar en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, 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 alabemos al Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte. Y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Pónganse de pie los que van a ser confirmados. Padre, la Santa Madre Iglesia pide que estos jóvenes sean confirmados y admitidos a la Sagrada Comunión. Estos niños y adolescentes fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. ¿Sabes si están preparados? Ese fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron en el bautismo. Nosotros, como encargados de la formación en esta comunidad, sabemos que son dignos y han recibido la formación adecuada. Y yo, de parte de la Iglesia, los admito a recibir el Sacramento de la confirmación. Dicen todos, te damos gracias, Señor. Siéntense, por favor. Siéntense. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. El servicio a los demás y la confianza en Dios son, pues, dos mensajes principales del relato del evangelista San Marcos para este domingo. Y como para ser servidores de los demás hace falta ser humildes y sacrificados, hagamos hoy nosotros el propósito de ser en nuestra vida personas humildes, sacrificadas y con mucha confianza en Dios. Qué importante y qué magnífico lo que les estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Sin embargo, ellos, lejos de entender, se dedicaban a discutir para ver quién era el más importante. Qué decepcionante debió ser para el Señor. Es entonces cuando Jesús aprovecha para darles una lección que todos los cristianos debemos tener muy bien aprendida. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Es cierto que a todos nos gusta ser los primeros y a quién no. A todos nos gusta que nos aplaudan, que nos tengan en consideración. Nos gustan los pueblos, los puestos más importantes, los cargos más principales. Así somos también por desgracia dentro de la iglesia, pues somos humanos. Y lo primero que necesitamos para ser los últimos y los servidores de los demás es la virtud de la sencillez. Jesús tomó como modelo a un niño al que puso en medio de los discípulos diciendo, que quien acoge a un niño como este, acoge al mismo Cristo. Mis queridas hermanas y hermanos, sólo los sencillos pueden acoger a un niño, pues los importantes están ocupados en tantas otras cosas que se lo impiden. Incluso pasa en casa, cuantas veces los niños son desatendidos. No porque los papás no les den de comer ni atiendan sus necesidades primarias, sino porque no tengo tiempo, estoy ocupado, no puedo escucharte. Jesús nos enseña que para poder dar la vida siendo los últimos como Él nos pide, hemos de comenzar por dejar otras cosas que nos endiosan y nos ponen en los primeros puestos para hacernos tan sencillos que seamos capaces de acoger a un niño, de abrazarle como hizo Jesús. Mis hermanas y hermanos, son muchas las situaciones en las que nos estamos perdiendo o no nos estamos dando cuenta de lo que podría ser vida si dejamos que el Espíritu actúe en cada uno de nosotros. ¿Para qué son los dones que recibimos del Espíritu hoy, el día de su confirmación? ¿Y por qué los necesitamos? Por ejemplo, por medio del don de la ciencia, podemos conocer el verdadero valor de la creación en su relación con el Creador. El don de sabiduría es la capacidad especial para juzgar las cosas humanas según la medida de Dios, a la luz de Dios. El don de consejo actúa como un soplo nuevo en la conciencia, ayudándonos a ver lo que es bueno, lo que nos hace felices lo que más nos conviene. El don de la fortaleza nos hace obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las dificultades de la vida para resistir a las tentaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. El don de piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura de Dios. Y con los hermanos significa ponerme en los zapatos del otro, o sea, sentir con él. ¿Y cómo sentir lo mismo que Dios? El don del temor de Dios no es tenerle miedo porque es un Dios justiciero y castigador. Significa tener un espíritu maduro, consciente de la culpa y del peso de nuestro pecado, pero confiando en su misericordia. El temor de Dios implica en nuestra vida darle lo que es debido a Dios, que él ocupe el lugar de Dios en nuestra vida y no otro. El don de inteligencia es una gracia que nos ayuda a comprender la palabra de Dios y a profundizar las verdades que él nos enseña. Para poder tener estos dones en nuestra vida debemos pedirlos al Espíritu Santo, que derrame sobre nosotros sus dones y nos haga partícipes de su infinito amor. Señor, queridos jóvenes, niños, que van a recibir la confirmación, ahora que por la imposición de mis manos van a recibir de un modo muy especial al Espíritu Santo como un regalo personal para cada uno de ustedes, conviene que se den cuenta que necesitamos del Espíritu Santo para que seamos auténticos testigos de Cristo en medio del mundo que hoy nos toca vivir, que necesitamos de él para que nuestras obras sean según Dios y no según la malicia y el pecado. Para que del corazón del hombre y de la mujer llenos del Espíritu Santo podamos producir en nuestra vida esas obras que no proceden de la maldad del corazón del hombre, sino las que el Espíritu Santo inspire en nosotros, como son la caridad, el gozo espiritual, la paz, la paciencia, la grandeza de ánimo, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia y la castidad, todas ellas contrarias a las circunstancias que nos hacen vivir en angustia y el miedo que nos están tocando vivir en las diversas circunstancias de nuestra vida. Por eso, pidamos del Señor que nos conceda a su Espíritu Santo para que podamos ser sus testigos donde quiera que nosotros nos encontremos. Así sea. En este momento van a encender del Sirio Pascual las velas que tienen entre manos, vayan acercándose los que van a pasar, aprendan a tomar la luz. Y para esto solo quiero recordar algo de qué es el significado de las velas. A ustedes, padres y padrinos, se les ha confiado el cuidado de esa luz que recibieron el día de su bautismo. Y esa vela que se prendió también el día del bautismo del Sirio Pascual, significa que somos iluminados por Cristo y que nosotros, por tanto, también que tenemos que ser hombres y mujeres, que iluminemos a los demás con esa fuerza de Cristo resucitado, Cristo que está vivo. Vayan pasándose la luz. ¿Se ponen de pie todos? Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueven personalmente la profesión de fe que sus papás y padrinos hicieron en unión con toda la Iglesia el día de su bautismo y renuncien a todo lo que aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con verdadera fidelidad, con la fidelidad de los apóstoles y de los mártires. Por eso, quiero preguntarles a todos los que se van a confirmar y van a hacer la primera comunión. Y les voy a pedir a todos los demás que en este momento guardemos silencio. Ya habrá oportunidad de que ustedes me respondan a otras preguntas. Queridos confirmandos y quienes hacen la primera comunión, ¿renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncian. ¿Renuncian ustedes a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncian. ¿Renuncian ustedes a Satanás, que es Padre y Autor de todo pecado? Sí, renuncian. Ahora bien, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, renuncian. ¿Creador de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renuncian. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy, por el sacramento de la confirmación, se les da de una manera excelente, como a los apóstoles en el día de Pentecostés? Sí, renuncian. ¿Creen ustedes en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, renuncian. Ahora ustedes, papás, padrinos y fieles todos de esta comunidad aquí presente, contestamos con la misma, el mismo verbo con el que les pregunto. ¿Están de acuerdo en que la fe que acaban de profesar, los confirmandos y quienes hacen la primera comunión, es nuestra fe, la fe de la Iglesia? Sí, renuncian. ¿Reconocen ustedes que esta fe de la Iglesia es la misma en la que ustedes han querido bautizar y educar a estos jóvenes, adolescentes y niños que hoy me han presentado para que reciban el sacramento de la confirmación? Sí, renuncian. ¿Y ustedes mismos se glorían de profesar esta fe en Cristo Jesús Señor nuestro y están dispuestos incluso a dar testimonio de ella, si esto fuera necesario, con su propia vida? Sí, renuncian. Efectivamente, hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo. Los obispos, sus sucesores, transmiten desde entonces el Espíritu Santo por medio del sacramento de la confirmación. Monseñor Pedro Tapia, a nombre de nuestro arzobispo, repitiendo la misma señal que usaban los apóstoles, va a imponer las manos sobre ellos, pidiendo al Espíritu Santo que los consagre como piedras vivas de la Iglesia. Unámonos a su plegaria y oremos en silencio al Señor. Señor, hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso por estos hijos suyos, que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen de Jesucristo. En este momento les pido a los padrinos que pongan la mano derecha sobre el hombro derecho de sus ahijados. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Hemos llegado al momento culminante de la celebración. Ellos van a ser ungidos en la frente con óleo perfumado, el santo crisma. Los marcará con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo. Ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor Jesús. Dar testimonio de la verdad y ser. Por el buen olor de las buenas obras. Fermento de santidad en el mundo. Fermento de santidad en el mundo. Espíritu santo, ven. Espíritu santo, ven. Espíritu santo, ven. En nombre de Señor. Espíritu santo, ven. 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 En el nombre del Señor, resucítame y conviérteme todos los días. Glorifícame y renuévame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Fortaléceme y consuélame en mis pesares. Resplandeceme y libérame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toma mi vida, santificame, transformame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! De pie, oremos hermanos por todos los hombres y por todas sus necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestro amor y digamos, ¡Te rogamos, Señor! ¡Te rogamos, Señor! Por el Santo Padre, por el Papa Francisco, por nuestros arzobispos, por nuestro arzobispo Juan, perdón, por nuestro arzobispo Carlos, y por todos los demás obispos, por los presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente el pueblo que tienen encomendado. ¡Roguemos al Señor! ¡Te rogamos, Señor! Por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, para que fomenten la justicia y el bienestar, la paz y la libertad. ¡Roguemos al Señor! ¡Te rogamos, Señor! Por los que padecen hambre u otras necesidades, por los que están enfermos o se sienten oprimidos, por los que añoran la patria o viven lejos de sus familias y de sus hogares, para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios, ¡Roguemos al Señor! ¡Te rogamos, Señor! Para que Dios nos conceda el gozo del espíritu y el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y en las buenas obras y la salvación eterna de nuestras almas, ¡Roguemos al Señor! ¡Te rogamos, Señor! Por los padres de familia, padrinos y catequistas, para que continúen con su labor apostólica de enseñar y acompañar en la fe a todos estos niños y adolescentes que se han confirmado y recibirán a Jesús en la Eucaristía, y ellos puedan ser auténticos miembros activos del Cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¡Roguemos al Señor! ¡Te rogamos, Señor! Dios nuestro, Padre de todos, que quieres que el último sea el primero y propusiste a un niño como ejemplo para los discípulos, danos la sabiduría que viene de arriba para que acojamos la palabra de tu Hijo y entendamos que ante tus ojos el primero ha de ser el servidor de todos. ¡Por Jesucristo nuestro Señor! ¡Pueden sentarse! ¡Suscríbete al corazón! Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla por la fuerza del Espíritu Santo, para que confiadas siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni dejes de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Univiso, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, ¡Gosana, bendito, bendito, bendito el que viene, el Rey del Señor, ¡Gosana, bendito, bendito, el que viene, el Rey del Señor! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Acuérdate de tus hijos aquí presentes que, regenerados en el bautismo, hoy has confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo, custodian ellos el don de tu amor. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. y con el Espíritu. De él se fraternalmente la paz. ¡Gracias! Ordenos, 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias! 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 El Cuerpo de la Sangre de Cristo El Cuerpo de la Sangre de Cristo El Cuerpo de la Sangre de Cristo De pie, oremos. A quienes alimentas Señor con tus sacramentos, confortas con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Les lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy ilustres señores canónigos, Monseñor Pedro Tapia y Raimundo Maya. Agradecemos profundamente a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que por medio del ministerio de ustedes, estos niños y adolescentes han completado ya su iniciación cristiana por medio del sacramento de la confirmación y de la Santa Eucaristía. Dios premie su generosidad. También agradecemos al nuevo equipo de catequistas presididos por el Padre Luis David García, el Padre Enrique López y el Padre Arturo André Carreño, que son los que están ahora al frente de la formación catequética de la Basílica. Muchas gracias también a ustedes, padres, por esta tarea que nos ha empeñado a todos para poder preparar mejor a quienes reciben los sacramentos. Ahora a ustedes, queridos confirmados, los felicitamos con un caluroso aplauso. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un buen domingo para todos y un feliz retorno a sus hogares. Gracias. Salve María Estrella, mi madre en alma, ¡Gracias! Salve María Estrella, mi madre en alma, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!